¿Cómo están los preparativos de los robos para esta Semana Santa? ¿Qué le robas a tus vecinos? ¿Qué te pones cuando vas al mar? ¿Cuando te volvés cochón, qué vendés? ¿Cuál es tu nombre de guerra cuando te volvés travesti? ¿En diciembre se pegó una real tapineada? ¿Será que la repita en Semana Santa? ¿Ya te has intoxicado cuando bebes? ¿Qué harías si tu marido te cachimbea cuando llegas tapi? Si te arrebata la bicha a tu marido, ¿qué harías? ¿Vos besás a los bazookeros cuando andás tapi? ¿Cómo está la goma, madre? ¿Qué tanta es la velocidad que tiene para tamalear usted? ¿Ya la han cachimbiado por tamal? ¿Dice su marido y sus hijos que se van a volver peruca? Señora, ¿es cierto que tiene cara de chancho? ¿Cómo está su marido, señora? Si un negro te sale desnudo, ¿qué harías? No te le opondrías Mira a ustedes los doblechips, sacan nalgas para que los vean los negros Si te sale un tiro de un hombre que no sea negro ¿Qué te gusta olerle a un hombre? ¿Qué te gusta olerle a un hombre?